Los orígenes de la hermandad de la Veracruz se remontan al siglo XVI. La oración en el huerto se funda en 1922, en la Custer. Ambas hermandades se fusionan en 1939. Su residencia canónica es la barroquia de la Concepción. El paso de misterio representa a Jesús en el huerto de los olivos, frente al ángel, como preludio de la pasión. Le acompañan los apóstoles Juan Pedro y Santiago. Entre amorosos discendios, La imagen de la señora de los dolores luce una corona recién restaurada y de plata de ley sobre dorada que data de 1952. La Virgen no viste este año sufrir. 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 La Virgen no viste este año sufrir.